que carga y miren va súper fluido miren miren qué locura va súper fluido siento pero grabar y jugar no es lo mismo y como pueden ver nada más de fps quieres tener windows 10 o 11 en la steam de que aparte de eso tener el máximo rendimiento máximos fps que te dure bien la batería poder usarla como en un monitor como este que está aquí que estás viendo al fondo y aparte de eso poder usar los perfiles de amd de vídeo para que se vea mucho mejor va a ser el vídeo más completo que vas a ver jamás de la steam de donde puedes usarla completamente en windows sin depender del destino pero todo esto lo vas a ver por ahora por lo que ha entrado el vídeo el driver que va a mejorar tu steam de en windows que encontré este vídeo en el que decía de que habían unos drivers modificados por la comunidad que te puedes unir directamente en su disco bueno mirar ahí y ven que es un proyecto como tips una página tipo red y en este caso nos tenemos que fijar porque de nosotros tiene que poner amd stock poder que funcione los otros son para otros tipos de tarjetas gráficas y demás este caso va a ser para la md entonces nos vamos aquí y directamente te lo pone para descargar vamos a conectar en el servidor de disco para que puedan ver voy a probarlo por ustedes lo que eso se aprecie a la hora de llegar a los mil suscriptores así que dejar su like y suscribirse por favor que queremos llegar a los mil suscriptores en este canal para seguir trayendo más contenido que próximamente va a ser de la lenovo legión go aquí está todo el servidor de radeon it es una comunidad muy grande en la cual puedes ver todos los dragos lo que hago normalmente cuando me una servida y quiero buscar algo simplemente me voy aquí buscamos steam de y como pueden ver aquí directamente me manda a los mensajes y dice cuál es el último driver aquí lo tiene entonces yo les dejaré el link para que entren directamente a la página y lo descarguen ya ustedes verán si quieren seguir investigando si quieren preguntar que aquí hay mucha gente que tiene dudas y demás por cierto únanse a mi comunidad de telegrana y les mandaré ofertas donde comprar y accesorios todo si tiene alguna duda me lo pueden comentar por ahí que estoy activo y les estaré respondiendo todas las dudas quedaron más seguros y más tranquilos como ven voy a arrastrar el archivo hemos descargado directamente en el cual les dejaré el link abajo para ver si tiene algún tipo de virus o lo demás que aquí virus total no lo dirá si tiene o no directamente sin abrirlo ni nada tendrá virus no tendrá virus explotó a la sting de aquí van 86 cuatro horas más tarde por fin se ha terminado de subir Hola No Paso 3 Descargar el DDU Que se los dejaré en un enlace Aquí en la página de Guru3D Que este es simplemente para desinstalar el driver Que hayas instalado en la Steam Deck Simplemente descargar aquí un archivito Descarga y listo Voila Un virus más No, mentiras No hay virus Wow Después de 5.000 años más tarde En detección de virus Así que podemos instalarlo Vamos al siguiente paso Que esto aunque es seguro Está bajo su responsabilidad Como ven ahora mismo estoy grabando desde la Steam Deck Todo este Edición, grabación y todo Está siendo desde la Steam Deck Excepto por la cámara de antes Pero todo está siendo grabado directamente desde ella Nos queda descomprimirlo Extraer aquí A ver Listo Extraer aquí Extraer aquí Listo Ahí va a estar extrayendo Se descomprimió el driver de AMD En este caso vienen para un instalador Simplemente tienen que instalarlo Pero no va a ser aquí Mientras tanto nos vamos El archivo del DDU Otra vez se descomprima Porque viene comprimido del comprimido Sería abrir este archivo Pero no ahora Atentos Que va después Necesitaremos también un USB Irnos a la consola de modo seguro Esto se hace de la siguiente manera En la barra de herramientas Buscamos ejecutar Escribimos MCI confi Y le damos a aceptar Y le damos a aceptar Cambie pero no me discuta Bueno eso no tiene nada que ver Vamos al arranque Arranque a prueba de errores Le habilitamos red Le damos a aplicar Y aceptar Y nos vamos El modo seguro 3, 2, 1 Ya hemos iniciado sesión En modo seguro Nos vamos a ir al DDU Para desinstalar completamente Todos los drivers Que tenga de AMD Vamos a habilitar esta opción Y vamos a darle Aquí para seleccionar Nuestro GPU Y evidentemente Nos va a marcar AMD Pero si no lo marca Pone un AMD Y le dan aquí Donde pone Client Más adelante Les dejaré un TIC En el cual Van a sacar el máximo Reduado Eso será más adelante Nos va a abrir esta ventana En el cual vamos A seleccionar la opción 1 Porque vamos a instalar Del driver Después volveremos A seleccionar uno Que nos dice SteamD Aparte de eso Nos vamos a ir a SDI Y aquí vamos a seleccionar Nuestra tarjeta gráfica Que sería AMD Radeon Vamos a darle A instalar Y eso sería todo Dejamos que termine de instalar Les aparecerá este mensaje En el cual vamos a seleccionar AMD Default Luego vamos a darle A Auto Adrenaline Estándar Luego nos vamos a ir A otra vez Estándar Vamos a ir en la opción De Nizone O ya ha cambiado Y ustedes revisan Salen siempre tres opciones Simplemente pondríamos La última vez Hayamos hecho esto No vamos a salir Vamos a volver al modo escritorio Pero antes Tenemos que volvernos A ir Ejecutar MSI Config MSI Config Le damos a aceptar Nos va a saltar Esta pantalla Quitamos el modo seguro Y la red Vale Que en este caso Es Network Le damos ok Y reiniciamos Nuestro Stinder Una vez Hayamos reiniciado Lo que vamos a hacer Es irnos a nuestro archivo Del driver Vamos a iniciar Otra vez Como lo hicimos antes Pero esta vez Le vamos a dar A la opción 2 Para instalar El adrenalin Para poder que se vea El software Y entonces Poder tocar y demás Seleccionamos la opción 1 Le damos enter Va a instalar esto Y cuando termine De instalar esto Tendremos completamente todo Todo el modo adrenalin Y además Que ahí pueden seleccionar Lo que les diga Lo del modo de pantalla Lo demás Y listo Va super fluido Estamos 40 41 Pero Pero Lo mejor de todo Es Atento Atento ¿Estás viendo esto? ¿Estás viendo esto? Las cargas quería mostrarles Es como la AMD Radeon RX 670 Graphic Vale Le he dado 4 GB De Memoria Para que vaya De lujo Vaya estupendo Y ustedes dirán ¿Por qué no lo grabo Desde la pantalla? Para que Ustedes lo puedan ver mejor No Porque quiero que ustedes Vean Directamente Cuál es el resultado Y juzguen Ustedes mismos ¿Por qué no lo grabo De la pantalla? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces?